Bueno, ya que aprendieron primera, segunda y tercera Ahora hay otros tonos que pueden agregar para que se vea un poquito diferente Y todavía queden en la misma escala de primera, segunda y tercera Por decirlo en si bemol, vamos a tocar en si bemol En ritmo de bolero En si bemol vamos a ir a re Que esta un medio tono antes de tercera Tercera seria mi bemol En si bemol hacen el ritmo de bolero Y luego se va a re Tercera Segunda Primera 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 Bueno, so Esa es la manera que usualmente se toca el bolero cuando lleva ese tono menor antes de la tercera Usualmente si no, pues nomas ya ven que va si bemol a tercera y segunda Usualmente cuando se dan a tercera pueden meter este sobretono O me parece que esta como en un circulo, no estoy muy seguro, pero bueno Es un otro tono que pueden usar, es un otro tono que pueden usar Están en En si bemol, se hacen ritmo Re Tercera Puedes meter este sobretono que viene siendo do do Si nomas se bajan de tercera se bajan cuatro tonos de regreso Quedan en do Y ya te vas otra vez a tercera y segunda Y quedas otra vez en primera O sea, sería así de Ahí lo estoy haciendo un poco despacio, pero ya cuando lo haces más a tiempo y a ritmo Usualmente sería bien esa pasadita Usualmente también la puedes usar en un corrido o un zapateado por decir Usualmente en el corrido sería así Tercera Otra vez, si no la agarraron, le da más despacio Primera Al menor Al menor Re Tercera Al to De segunda De tercera a segunda Usualmente la evaluación Eso sería De tener Tercera De tercera a segunda Sería más bien en una norteñita No en un corrido Eh En un corrido Usualmente Se bajan por decir Que hacen tono de sol O Por decir Regalo cada batería Usualmente usan S menor ellos Usan mucho ese Por si estas en Sol Te irias a Si, Si, A Si Si bemol, La menor Y luego Re y Sol Otra pasadita en vez de nomas te irias uno Es pura primera y segunda Pero para que suene un cambio Para que suene diferente Empezarias De Sol dirias a Si, Si bemol, La menor O La, Re y luego otra vez a la primera Usualmente eso lo puedes usar en cualquier tono Ya que se impone uno a hacer eso Ya lo empiezas a usar mas Y empiezas a escucharlo mas en otras canciones Que ni pensaba uno que estaba eso Por si estas en La Ya nomas seria Bueno A ver si, si la hagamos la onda La verdad Mierda